Yo quiero que escuchemos a continuación algo que durante las últimas horas ha llamado la atención de algunos en redes sociales y tiene que ver con la garrapata de potrero. Sí, mi gente, sí, porque como ya conocemos, la garrapata de potrero tiene una orden de restricción impuesta por la ley y ha tenido que entregar sus armas. Pero que sea mi gente, que sea la propia garrapata quien nos cuente un poquito y así nos adentramos en el tema Polo. Alex, estudio. Yo estoy bien, pero parece que como he tenido que salir del rancho a ir a entregar las armas, hoy tuve que ir a cumplir con la ley. Y luego de que te ponen una orden de restricción, la ley exige que toda persona que posea armas y a contra el que se haya emitido una orden de restricción, bueno, pues debe entregar en la policía las armas de fuego. Yo fui a cumplir con la ley. Yo soy respetuoso de la ley y el orden y como tal hoy me presenté en la estación de Miami City Police y allí hice la entrega para que dejaran en custodia mis armas de fuego tal y como requiere la ley. Sí, mi gente, sí tal y lo acaban de ver sin chistar. La garrapatica de potrero con la colita metida entre las piernas fue de inmediato de forma extremadamente disciplinada a entregar sus armas. A cumplir con la ley. Y cualquiera me pudiese decir, pero guerrero, está bien que la garrapata diga que es respetuosa de la ley y el orden. Sí, claro, mi gente, sí, yo estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa? Que quiero que escuchen esto porque la garrapata de potrero considera que se trata de una injusticia. Pero no obstante, a supuestamente tratarse, según él, de una injusticia, lo acabamos de ver. Él fue derechito, derechito a cumplir con la ley, ¿verdad? Pero vamos a escucharlo. Por lo Albert Estudio. Me parece absurdo la decisión que ha tomado un juez de darle una orden de restricción sobre mi persona a gente con la que yo nunca me he cruzado, ni he tenido nada que ver, ni siquiera le he dedicado a apasionadas y viscerales directas. O sea, me ponen una orden de restricción a mí por algo que yo no he hecho, porque nunca he amenazado ni a él ni a nadie desde este programa. Ni a él ni a nadie. Aunque es un absurdo todo, sí quiero dejar el mensaje que hay que cumplir con las leyes y son las leyes, son los jueces, son las cortes las que van a deliberar y a determinar. Lo vieron, mi gente, por supuesto, se te fue en la mano, Otilia, eso es mentira. Otilia, 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 ¿cómo te atreves a decir que nunca has amenazado a nadie? Evidentemente tienes problemas serios con la memoria. Oye, te estará cogiendo el Alzheimer, Otilia. Pues bien, te lo demuestro. Hola, Albert Estudio. So que me duele mucho que las personas me ataquen sin conocerme. He recibido muchos mensajes de amenaza, he recibido muchos mensajes de amenaza y ya cuando la cosa se trata de mis hijos, que no tienen culpa, como no la tengo yo, y amenaza de muerte y amenaza de muerte, ya la cosa entonces empieza a escalar, porque he recibido amenazas de muerte en contra mía y de mis hijos. He recibido amenazas de muerte en contra mía y de mis hijos. Hoy mi hijo fue sacado del Daycare, por miedo a las amenazas. Yo tengo que responsabilizar, responsabilizar a ti y a tus seguidores de lo que le pueda pasar a mi familia. Yo tengo que responsabilizar, responsabilizar a ti y a tus seguidores de lo que le pueda pasar a mi familia. Porque a raíz de que cuando tú nos pones a nosotros y dices que por qué teníamos que nosotros tener tranquilidad en esta país, empiezan los ataques. Si usted utiliza a su familia como paraban, bueno, pues tenemos que tumbar el paraban y allí va a caer todo el que tenga que caer. Oye, que si esas no son amenazas, son lo siguiente, ¿verdad? Sí, mi gente, sí, como todos sabemos, contrario a lo que él dice, es lo que hace todo el tiempo, amenazar, chantajear, ofender, denigrar y así sucesivamente. Y claro está, carece de todo el valor para reconocerlo. Sí, este indudablemente juega en el equipo de Boronilla, sí, el equipo de los terroristas cobardes que tiran la piedra y esconden la mano. Todos lo acabamos de escuchar, mi gente, sí, Alexander Otaola, en numerosas ocasiones. Oiga, no solo ha amenazado personas de forma individual, no, esas amenazas han incluido familias completas y tal y acabamos de ver en esas pruebas demoledoras, las amenazas han derivado, en valga la redundancia, amenazas directas contra niños. He recibido amenazas de muerte en contra mía y de mis hijos. Mi hijo fue sacado del daycare. Yo tengo que responsabilizar, responsabilizar a ti y a tus seguidores, y esto es con el mayor respeto de lo que le puede pasar a mi familia. Sí, como viene denunciando el guerrero hace mucho, pero mucho tiempo. Alexander Otaola es un sicario digital. Alexander Otaola es un delincuente. Claro está, Alexander Otaola es un terrorista. Y no es que lo diga el guerrero, es que él lo demuestra con sus propios actos. Y tal y hemos visto, mi gente, y lo repito, resulta que la G de Onda 51 niega completamente las acusaciones. Sí, como les decía, juegan el mismo equipo de Boronilla, hacen y deshacen, y no se responsabilizan por nada. Pero vamos a detenernos unos segundos aquí, mi gente. Miren, si la garrapata de Potrero considera que contra él se está cometiendo una injusticia, que han ido con todo contra él, ¿cómo es posible que sea una gaselita con frío que no reclama uno solo de sus supuestos derechos? Otilia, no, no, Otilia, no. Lo que toca aquí es esto. Una oficina con rejas, una oficina por donde no puedan escapar, ¿ok? Usted los deja ahí, tranca la puerta por fuera, y ustedes se van. Y cuando vengan los policías, ustedes los meten a esos policías en ese mismo cuarto. Lo coge, se lo quita, le diste un mal golpe. Tú sabes, armenlo, y amárrenlo a un poste ahí, ra, 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 ra. No le dé la mano porque se va a arrepentir. Aplástele la cabeza. Ahí lo tienen, mi gente. Dígame usted, si este triste tipejo tuviese un ápice de vergüenza o un ápice de moral, si es lo que le correspondería hacer o no. Ah, mucho bla, 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 mucha incitadera, muchas ofensas contra los cubanos, pero cuando le toca a él, tal y sucedió el día que fue esposado en Miami, oiga, cuando le toca a él, es una rana atrapada en una incubadora. Pero usted quiere ver más sobre la ranita, sí, mi gente, sí. Cuántas veces el guerrero les ha dicho que vive sumida en el miedo, que vive sumida en el pánico, que le tiene miedo a todo, que estas griterías que forma en su canalucho, mientras se mueve en su consobutacón, no son más que una actuación barata, Sí, de un artistucho extremadamente mediocre. Pues bien, yo se los voy a demostrar a continuación. Vean y escuchen lo que más le preocupa, a la garrapata de potrero, tras tener que entregar sus armas. ¡Polo! Alex, estudio. Tengo que entregar las armas a la policía en 24 horas, me quedaría desarmado en el rancho, y eso sería un target perfecto para los enemigos que me han amenazado de muerte. Todos son iguales, mi gente, y tiene muchísimo que ver con lo que les he estado anunciando. Voy a explicar a continuación en este programa, pero míralo ahí, anda completamente defecado, porque se va a quedar desarmado, y él es un objetivo perfecto, y tiene muchos enemigos, y lo han hasta amenazado. Me quedaría desarmado en el rancho, y eso sería un target perfecto para los enemigos que me han amenazado de muerte. ¡Ay, Oti, Oti, Oti! ¡Llora, Oti, llora! De estas seguro, seguro, Otilia, te comen la vaca, te violan la mona, y si te metes en el medio, te entregan un pomito de agua, una colchita, y te mandan otra vez para la ponchera a hacer tus trabajitos. ¿Es así o no, Otilia? ¿Comprende, mi gente? ¿Por qué tal? Y les explicaba anoche, todos están sumidos en un miedo que los ha llevado a la desesperación total. Sí, mi gente, sí. Por eso, desde el primer día, les vengo diciendo que han acabado con el pecto bismol en la farmacia de...